¡Cállate! 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 Bueno, que diga, no puedo ordenarle a toda ciudad caníbal que siga otra persona en combate. No te equivoques, adoran los derramamientos de sangre, pero para conseguir que cogeren, tendrás que ganarte los... ¡Cállate! 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 Normalmente, ¿cómo explicas tus ideas? Cantando, pero nunca funciona. ¿A quién funciona? Confía en mí. De vez habéis querido algo tanto que podíais hasta molero. ¡No, forajo, no! Éxodo, el turba, dos palardos al carácter, más duros morristos compostos a colar. De tu y tu manager, espanciamos y acuer Sobre, entonces juntos festabeamos el... ¡Ay! ¡Estoy muy lleno para nuestra planta! ¡Ay! ¡Aquí aquellos jóvenes y tú cantamos! ¡Vamos a ver el canto que le va a vivir mal! ¡Ay! ¡Toy siempre para mí! ¡Ay Dios! ¡Ven bailar! 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 Gracias.